Estoy sanando y restaurando tu vida, te estoy dando paciencia para que esperes con fe, te doy la paz que necesitas y escribo en tu mente mi poderosa palabra para que siempre pienses en todo lo bueno, lo puro, lo bello, en ese futuro de bien que te daré, también limpio las ventanas de tu alma para que tu vista sea clara, que no haya impedimentos que estorben tu mirada, quiero que aprendas a ver las cosas maravillosas que en tu vida quiero hacer y que de hoy en adelante todo lo hagas con entusiasmo, con fuerza y con mucho ánimo. Si un día te levantas triste, acuérdate de estas palabras, da un paso de fe, levántate y mientras vas caminando, mi espíritu descenderá sobre ti y te dará la alegría que necesitas para vivir. Los milagros aún existen, si tú lo puedes creer, tú sabes que nada es imposible para aquel que confía en mi poder. Aunque a veces no me sientas o no me sientas o no me puedas ver, tú sabes que no te fallo, no quedarás avergonzado, siempre estaré contigo. Y en el momento que pienses que ya no puedes más, con mi mano poderosa, yo mismo te voy a levantar, vas a crecer, te vas a fortalecer. Empieza con milagros que te parecen pequeños y poco a poco entrarás en el mundo sobrenatural. Podrás caminar sobre las olas, parar las tormentas con las palabras que salen de tu boca, harás que caiga fuego del cielo y serán quemados todos los obstáculos que detienen tu progreso. Podrás ver con tus propios ojos, los ejércitos celestiales que hacen guardia a tu alrededor. Ha llegado ese momento que estabas esperando. Levanta tu espada y vea la lucha con el ánimo de un campeón. Tú tienes un padre celestial, omnipotente, que levanta tus brazos y quita todo tu temor. Quiero que aprendas y te fortalezcas, que tu fe madure y crezca, que te alimentes de mi palabra y pienses como pienso yo. Tú amas a tu familia y tienes fe, entonces hay muchas cosas que por ellos puedes hacer. Te voy a bendecir más. Esto también es parte del proceso de restauración y sanidad. Y tú, con mucho cariño y agradecimiento, vendrás cada mañana. Y día tras día, recibirás más paz, amor, ternura, dulzura y tranquilidad. Aquí te estoy esperando para llenarte de felicidad. Estoy tan feliz contigo. Me buscas con tanta fe y convicción. Yo sé que mucha gente solo mira tus errores. Pero yo miro tu corazón. Veo tu alma. Me das el primer lugar en tu vida. Y respetas mi palabra. También sé que no eres perfecto. Y veo cómo te duele cuando fallas. Dios, para mí, es importante tu arrepentimiento y que no regreses de nuevo a la senda mala. La gente te envidia. Quiere ver que falles más. Te van a poner tropiezos para que caigas. Y no te vuelvas a levantar. Pero cuando has caído y te has sentido derrotado, yo mismo con lágrimas he mirado esos ojitos que se levantan hacia mí. Me preguntas que si aún quiero perdonarte y yo ya estoy listo para levantarte. Quieres saber si aún te amo. Y estas son las palabras que salen de mis labios. Dios, te amo, te amo tanto. Quiero que vivas, que sigas a mi lado caminando. Porque tomarte de la mano es también para mí una gran satisfacción. Eres mi hija, mi hijo. Y yo, fui a buscarte cuando estabas perdido. Y con mi misma sangre, pagué el rescate para librarte de la muerte y del destructor. Te amé, te amo y te seguiré amando. No voy a cambiar de opinión. Prepárate para ser bendecido. Y no quiero que me digas otra vez que te sientes indigno. Acepta con fe esta felicidad que necesitas. No dudes nunca de estas promesas que te doy. No aceptes el dolor que este mundo quiere darte. Huye de las tentaciones del devorador. La paz que te doy no es pasajera. La tranquilidad que estoy poniendo en ti no se acaba al salir el sol. Mi santo espíritu se derrama en tu alma. Y como aceite de alegría, cubre y sana toda herida que aún quede en tu interior. Señor, se acabó el tiempo de tus lágrimas. Ahora ya sabes que tienes un Padre bueno, que en verdad te ama. Ya no tienes que vivir con rencores y remordimientos. Lleno de ira o pensando en venganzas. Todo se terminó. Yo me voy a encargar de los que te lastimaron. Dame todos tus sentimientos dolorosos. Entrégalos en mis manos. Y de aquí en adelante vas a vivir dignamente. Con tu cabeza en adelante vas a vivir dignamente. Y hay de aquellos que traten de humillarte. Tu fe me agrada. Tu actitud. Tu entrega. Tu lealtad. Esas palabras sencillas. Pero llenas de confianza. Que hablas al orar. Te amo. Y cada día te amaré más. Amén.